...había sido perjudicada tanto por tan pocos. Nuestra plataforma, nuestra forma para resolver todos estos problemas, los cuales nos hemos dado cuenta porque hemos sido humildemente, humildemente, de manera sencilla, en una campaña muy sincera, casa por casa, a preguntarle a la gente, a preguntarle a la gente cuáles son los problemas y cuáles son las propuestas que ellos nos hacen. Y hemos iniciado con un programa de gobierno que es un libro abierto para que durante los seis años en que seré gobernador sigan escribiéndose las demandas del pueblo de Chihuahua. Y no, no, nada más, y no, no, nada más, el libro va a estar abierto. Volteen hacia allá, todos vamos a voltear hacia allá. Todas las puertas, las puertas de ese edificio donde estará gobernando el pueblo de Chihuahua van a estar abiertas siempre para las exigencias, para las promesas, para los proyectos. Lo vamos a cumplir. No va a haber, no va a haber ningún pacto de impunidad en mi gobierno. Y desde aquí les digo, y le vamos a dar seguimiento a todas las denuncias y a todos los procesos penales que han sido detenidos por el influyentismo de la candidata de César Duarte. Le voy a dar seguimiento. Y vamos, vamos a destejer toda esa red de complicidades que tanto daño, que tanto dolor le han causado a nuestro querido Estado. Han despojado del futuro a mucha gente, a muchos ciudadanos por las corrupteras. Gracias.